Saludos desde Times Square y efectivamente estoy con uno de los personajes más conocidos aquí en Nueva York. Él es Bonnie Arias. Bonnie, bienvenido acá. Un latino que nos representa en Nueva York con su famosa muñeca. Está celebrando 30 años bailando aquí en Nueva York. Primero que todo, cuéntame cómo nace la idea de bailar con una muñeca. Bueno, llego como artista aquí a la ciudad de Nueva York, tratando, buscando todos los medios y me encuentro con un máster que había hecho este trabajo hacía 15 años antes que yo, Julio César Díaz. Y me dice, trabajemos juntos, yo te hago una muñeca, trabajamos en equipo. Lastimosamente no puedo estar hoy aquí, pero la idea nació con él. Soy alumno de un máster que se llama Julio César Díaz. Perfecto, ahora cuéntame cómo se llama la muñeca. La muñeca se llama Marisol. ¿Por qué Marisol? El mar y el sol, lo más bello. Aunque estamos en el invierno, el sol siempre alumbra. Maravilloso, mar y sol. Perfecto, oye, me estás celebrando 30 años bailando con Marisol. ¿Cómo han sido estos 30 años? Maravilloso, porque mire, empecé cuando no habían redes sociales, donde que te vieran 2 millones de personas diarias aquí en Times Square. Era maravilloso, se llevaron en tu mente, tu recuerdo, los niños que hoy ya tienen 30, 28, 29, 35 y 40. Me tienen millones de personas en su mente desde pequeños y ya adultos siguen en el recuerdo. Millones de seguidores en la mente y en el corazón. Oye, tú llegaste y te vi que la estabas peinando, arreglándola, la tratas como una mujer de carne y hueso. ¿Cómo es tu día normal? Mi día normal es levantarme a las 5 o 6 de la mañana muchas veces, otras veces me levanto tarde porque trabajo hasta las 12 y 1 de la mañana. Y es levantarme, hacer mi propio café, mi desayuno, salir a alistar mi bicicleta porque trabajo en bicicleta por ejercicio, por cultivar el cuerpo. Y he hecho una forma de transportar la muñeca para venir desde Cuiza Nueva aquí a Times Square. Llegas acá a entretener a la gente, ¿verdad? Que muchísimas gracias por lo que haces, eres un colombiano que también te he visto disfrazado de la Estatua de la Libertad, de muchas cosas. Yo no quiero irme, Bonnie, sin bailar con tu muñeca, así que quiero que me la prestes el día. Con mucho gusto, desde la vida, presta para que disfrute a bailar con Marisol. Bueno, pues vamos entonces aquí, teme acá un segundo. Sí, listo. Tengo que quitarme los zapatos primero. Sí. Ponerme acá esto. Sí. A ver, vamos aquí entonces, me estoy acomodando. Ya está, agarre. Agarre. Y jale y eche para atrás. Muestra la carita al frente, eso. Definitivamente que se siente bien bailar con Marisol aquí en Times Square, así que Bonnie, muchísimas gracias. Tú eres el experto aquí, yo te dejo a ti, que mejor nos despidamos, señores, en lo que él baila con su muñeca, celebrando 30 años de trayectoria, entreteniendo a toda la gente aquí en Nueva York. Así que Bonnie, muchas gracias, muchas felicidades y te dejo aquí para que bailes con Marisol. Dale. Ahí. Dale. Dale. Gracias por ver el video.